Sí, claro, una actividad social que se viene haciendo año tras año. Obviamente muy contentos de poder tener este evento, sobre todo aquí en club, e invitar a la gente a donar sus peluches en los diferentes puntos que dará el club a conocer y apoyar una bonita causa. La labor social hoy en día es muy importante, entonces hay que apoyar a los niños y hay que apoyar el guerretón. Gracias por ver el video.